Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Buenos días y bienvenidos a la sala de prensa de Emilio Gijón Crespo. Estamos aquí, inauguramos un poco ya otra vez la sala para empezar con las presentaciones de este mercado invernal de la 21-22. Tenemos aquí hoy con nosotros a Marc Caballé, que como sabéis fue la primera incorporación en este mercado. Sí que es cierto que hemos ido valorando, pero sobre todo realizando incorporaciones a medida que han pasado los días. Debido a las situaciones de mercado, a las situaciones también de los jugadores, que normalmente en esta situación nos gusta que vengan con ritmo. Son jugadores que vienen de sus equipos y al final tienen que salir de allí y eso provoca que se alargue un poco todo. Con la incorporación de Marc, Marc es un jugador con muchísima experiencia en segunda B. Tiene mucho bagaje en la categoría, en equipos importantes, cantera español y Atlético de Madrid. Y también, bueno, pues con ella Majada Onda Recre, en fin, es alluqueño del equipo que procede. Un jugador que con su incorporación, lo que nosotros damos en la tecla con lo que estamos buscando y eso pensamos. Estamos totalmente convencidos. Pese a su experiencia, su madurez ya dentro del campo, nos aporta ese saber estar que le ha dado el paso de los años, ese punto de equilibrio, no exento también de llegar y pisar el área rival, pero bueno, por su inteligencia, su manera de entender el fútbol tácticamente, lo hace que nos aporte también ese equilibrio dentro del campo. Y bueno, en la línea de los jugadores que tenemos, un jugador 8, también lo puede hacer de 6 por ese equilibrio del que hablo, pero que bueno, el equipo se está sintiendo cómodo con ese tipo de jugadores en el medio del campo, con jugadores que no estén exentos de calidad para ese primer apoyo y que sepan darle continuidad, sobre todo a esas transiciones que hacemos y de ahí la incorporación de Marc. Ahora mismo nos quedamos en el medio con Marc Caballé, que ya lo tenemos aquí, con Medéndez y con Rodri, también el comodín de Lara, porque como ya sabéis, Marc Castell está lesionado y será difícil su reparición antes del final de temporada. Así que nada, después de la presentación de Marc, pues os dejo con él y luego posteriormente las preguntas que necesitéis se las hacéis. Hola Marc, tienes de conocer también un club de Andalucía, ¿qué te parece también los primeros días que has tenido la incorporación al club linarense? Ya jugaste en el partido de Liga, ¿cuáles son tus sensaciones ahora mismo? La verdad que las sensaciones son muy buenas, se ha dado también un poco idóneo el poder haber llegado un jueves y el sábado estar jugando con el equipo prácticamente, eso te hace que te adapte muy rápido. Hemos estado hablando mucho con el míster, explicándome todos los conceptos, luego esta semana de parón ha venido genial para adaptarme tanto yo como la familia y venirnos aquí. Y la verdad que bien, las primeras sensaciones están siendo muy buenas. Sabemos, bueno, aparte de tu incorporación en el primer partido, que te vimos haciendo pareja con Meléndez y lo que ha comentado el director deportivo Miguel Libre, sabemos que tu posición va a ser en el centro del campo, pero también puedes jugar en otras posiciones, también de interior o de central, ¿es posible? Bueno, pues es como todo, lo estamos viendo con Flaelara también, al final si uno tiene predisposición puede jugar de todo, es cierto que al final yo vengo porque se necesita un 8, se necesita un jugador de centro del campo y esas son mis principales posiciones. Es cierto que también puedo jugar en posiciones más cerca del área, porque he sido un jugador que ha pisado área mucho y demás, pero casi siempre han sido más opciones de ataque más que defensivas. Es cierto que en otros clubes en algunos momentos jugué en posiciones de centrales, en Lugo, por ejemplo, y en la segunda división jugué de central bastantes partidos, pero sí que es cierto que yo soy más 8. ¿No eres el caso de otras situaciones en el mercado del vino? ¿No eres una cesión? ¿Eres una incorporación? ¿Eres un jugador del club? ¿Por qué firmas por el Linares? Bueno, desde que es más o menos la Navidad yo hablo con Miguel por un tema mío, de mis situaciones en el San Luqueño, independientemente de venir aquí o no, tenemos una conversación en la cual él me ayuda porque ya nos conocíamos previamente y coincide que aquí se necesita mi posición, veo mucha predisposición por parte del míster como por él y yo mi ilusión es máxima de incorporarme a un sitio donde te quieran, así me lo han hecho sentir y sí que es cierto que, pues bueno, el motivo por el que vengo y firmo aquí es porque veo mucha predisposición por parte de ellos, todo ha sido muy rápido al principio de mercado, yo tenía muchas ganas de incorporarme y competir ya y hoy tanto por mi ilusión que ellos han visto en mí y tanto por la que ellos han puesto en que yo venga, el interés ha sido mutuo, entonces se ha hecho todo muy rápido. ¿Pero se perdió en el primer partido? ¿Qué puede decir? Es cierto que no te puedo decir mucho porque como llevaba un entrenamiento con el equipo, entonces no sé por lo que he podido escuchar o hablar, al final los jugadores también somos siempre, ponemos excusas, no sé si es el Barça, pues el propio cansancio de los jugadores, puede ser la propia euforia o puede ser un mal día, no te puedo decir porque como te digo, llevaba un día de entrenamiento con los compañeros, es cierto que se hizo una primera media hora muy muy buena en la que nos adelantamos y a partir de ahí recibimos dos goles muy muy rápidos y no sé, la energía o las sensaciones no fueron las mejores ese día, pero es cierto que hay que ser realista y el equipo viene de una racha buenísima. ¿Tú eres de hospitalet? Soy nacido allí, soy nacido allí, sí. ¿Igual que tu compañero Carracero? Sí, no lo sabía, me lo comentó el otro día que es nacido allí también, es verdad que no nos conocíamos ni nada, tenemos algún amigo en común del fútbol que me mandó recuerdos para él, no sabía ni que era catalán. Bueno, si preguntáramos cómo encuentra el ambiente seguramente diría, muy bueno, un ambiente de... Pero realmente tú sabes que en Linares lo que necesita lo primero es asegurar la permanencia. Sí, hay que ser realistas con lo que está siendo esta primera red, es muy competida, ganas dos partidos y parece que respiras, pierdes dos y te vuelves a ver abajo. Es cierto que la dinámica esta que cogió el equipo, que hizo muchas victorias, les dio para salir, pero hay que ser realistas con la clasificación, estamos en la zona baja, es verdad que queda una segunda vuelta todavía larguísima, pero sí, sí, lo primero es afianzar la continuidad en esta categoría.